La resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos le da hasta mayo del 2021 al gobierno de Daniel Ortega para que aplique importantes reformas electorales en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega sigue violando sin escrúpulo alguno los derechos humanos en Nicaragua, amenazando a la oposición democrática y socavando las instituciones de su país. El régimen de Ortega ha considerado que, debido a la pandemia, tal vez la OEA dejaría de prestar atención a la preocupante situación en el país. Por el contrario, los estados miembros de la OEA siguen perplejos y asombrados por la situación de derechos humanos en el país y siguen manteniendo su apoyo al pueblo nicaragüense. Nos solidarizamos con las causas de libertad de expresión respecto a los derechos humanos, la constitución y a las instituciones democráticas, las cuales deben ser garantizadas por nuestros gobiernos, como lo establece el artículo primero de la Carta Democrática Interamericana. En este sentido, reconocemos los esfuerzos del Grupo de Trabajo de la OEA, la Comisión de Alto Nivel sobre Nicaragua y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estados Unidos acoge la adopción de esta resolución que, a la luz de los eventos recientes en Nicaragua, es tan necesaria. Los delegados de esta Asamblea General que representan las voces de los pueblos de las Américas reconocen claramente las amenazas a los derechos humanos y a la democracia en Nicaragua. Quisiéramos agradecerles a los miembros del Grupo de Trabajo de Nicaragua de la OEA y a otros Estados miembros que co-auspiciaron esta resolución y votaron con nosotros para apoyar este texto. Estados Unidos también valora el consejo que hemos recibido de la sociedad civil nicaragüense, sobre todo aquellos que han sufrido bajo la mano dura de este gobierno. Nosotros creemos que la resolución es una voz clara que nos da un camino a una solución perdurable e inclusiva. Señor presidente, alentamos al gobierno de Nicaragua a empezar a trabajar inmediatamente con los grupos de oposición, con la OEA y con los departamentos de cooperación electoral y observación electoral para llevar a cabo la reforma electoral y comprometerse para garantizarnos que las elecciones generales del año que viene sean libres, justas y totalmente transparentes. El representante del gobierno sandinista rechazó esta exhortación de la comunidad internacional y la señaló de injerencista. Declaramos que la presente resolución injerencista de este órgano no cuenta con la aprobación del gobierno soberano de Nicaragua. Es inaceptable e inadmisible y, por ende, la rechazamos. La misma no tiene ningún efecto vinculante para el gobierno de Nicaragua. Por el contrario, transgrede los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, los fundamentos esenciales en la naturaleza y propósitos de la Carta de la OEA, y los principios del derecho internacional relativos a la igualdad soberana de los estados, la no injerencia en los asuntos que son esencialmente la jurisdicción interna de los estados y el derecho a su autodeterminación. Cabe recordar que la Carta Democrática Interamericana es un instrumento de rango menor, superditada a lo que establece la Carta de la OEA. Por lo tanto, no deroga ni sustituye los principios fundacionales de esta organización. Tampoco es una carta blanca para promover la injerencia en los asuntos internos y externos de los estados, mucho menos una patente de corso para atropellar su soberanía e independencia y transgredir flagrantemente el orden jurídico interamericano y atentar contra la paz y la seguridad regional. Cualquier ejercicio en esta dirección constituye una ilegalidad absoluta que Nicaragua la rechaza por ser inadmisible. Marcos Medina, Noticias 12.